¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 13 de enero, estamos celebrando el cumpleaños de Andrea. Esta serenata es de parte de tu hija. Disfrútala con el mariachi juvenil. Primera clase. La pieza va a comenzar. Adorne en esos portones, la festa va a comenzar. Adorne en esos portones, ya va a llegar del mareche cantando sonido con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y se retocen los corazones. Ya va a llegar del mareche cantando sonido con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y se retocen los corazones. La 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 laaí, la 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 lai Faure su banda pa' que se baile este lindo sol La 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 laí, la 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 laía Seguí por bandera pa' que repose mi corazón Y el aplauso type place escuche Soy yo, soli sí En la mesa del mariachi La que alegra el corazón Y ese aplauso bonito que se escuche Bueno Andrea, Andrea ¡Feliz cumpleaños! Estás alejando de parte de tu hija Vamos a cantarle el cumpleaños a las panritas ¡Chap, chap, 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 chap! Happy birthday to yo Happy birthday to yo Happy birthday para clear Happy birthday to yo Que los cumpla feliz Que vuelva a cumplir Que los sigan cumpliendo hasta el año 100 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y la bulla para la bulla Ahí vamos a colar una canción que la tenemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, con amor, que Dios te bendiga Y que sigamos viendo mucho más, que la virgena tiene que quitar Y de mi pared de nada la vida le faltará Y que nos cumpla perigo y perigo y perigo y desyamos todos en esta reunión Que nos cumpla perigo y perigo y desyamos todos en esta reunión Los amistades llegamos aquí, hoy que estás bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, mis felicitaciones Que me gustan mucho más, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Que me gustan mucho más, bendición de mamá, bendición de mamá Que me gustan mucho más, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Que ha sido mi guía, mi foco, la persona que siempre me ha guiado Y que siempre se ha metido en mis decisiones para que yo siempre tome la mejor Que la amo mucho, mucho, mucho y que espero que sean muchísimas amigas más Y vamos con eso bien bonito Gracias Que partito, para que la abrace Ahorita bailamos más tarde, vas a bailar con nosotros Y ella también Y eso de ella se unir, gracias madre Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Tú eres tan buena y sé que no has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre Dice muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme Y para que yo salga siempre Adelante Has sido mi amiga madre y padre ¿Cómo dices? Padre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amor, de honrar y de velar Siempre por mí Las manos Padre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios no me lo digas Yo voy llorando a que estés siempre junto a mí ¡Eso! ¡Eso! Madre Padre, viva la vida Me deniendo Pa' gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar del gran amor ¡Eso! 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 Yo sé que Dios no me lo digas Yo voy llorar Pa' que estés siempre junto a mí ¡Eso! 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 Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te verás Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé a mi muerte ¡Eso! 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 Bueno y seguimos con bonitas canciones para todos ustedes eso que dice el camino de la vida y realmente sea bonito y fuerte aplauso para ustedes que se escuchen ¡Eso! 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 De risa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia una que nos demorará sus cuidados mientras sus manos peguen las distancias Llenan los años juveniles los juegos, los amigos, el colegio el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de ropa cultivar un sueño y preocupa como ataque a las piernas del primer amor el alma ya quiere volar y vuelan atrás de los tiempos en el camino en la etapa del camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza después de tus esfuerzos y tu esperos para que no respaldes con ganada para que cuando crezca lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad Y luego cuando ellos se van, algunos se desfilarían El frío que no se agarrará, colpará mucho corazón Y es tu amor mío, que te pido Como la tribuna, si llego a la merca Y como dice Que estés conmigo Nuevamente sea bonito y fuerte aplauso para ustedes Bueno, una sillita para André aquí, por favor Una sillita rápidamente Le damos un lindo homenaje De esta noche especial, esto dice Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No entiendo las palabras, mi interés o rimoprosa Quizá con una rosa te lo voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso bandana Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me cuesta que llena No irás a ese cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No irás a ese cielo Dile cuenta a las estrellas Lo que te quiero, niña hermosa Sabes una cosa Sabes una cosa Si no te quiero Sin ti me muero Si estás de vos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, la siguiente canción de parte de tu esposo Con muchísima Para que te abraces ¡Un besito! Te amaré toda la vida Todos los años Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las nubes de mi amor en primavera En el verano aumentará la luz con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrán las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y el besito romántico Te amaré toda la vida Amigos que te pases a llorar Seguro es por las leyes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprezo de sus hermenes A mí voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una lágrima O cómprate una lágrima si prefieres Y vuelve y asesina a la mujer Con una sombra y dosis de tenura Asfixialas con besos y dulzuras Contáquialas en todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones Mátalas con flores no les pañes Que no hay una mujer en este mundo Que puede resistirse a los detalles ¡Las palmas arriba! Despiértalas con una serenata Sin seguridad especial que valen flores No importa si es la peor de las hidratas Que tú no eres un santo sin error A mí voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si se quiere O cómprate una daga si prefieres Y vuelve y asesina a la mujer Y vuelve y asesina a la mujer Con una sombra y dosis de tenura Asfixialas con besos y dulzuras Contáquialas en todas tus locuras Contáquialas en todas tus locuras Con flores, con canciones, con españoles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Bien! 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 Bueno, vamos con el cocachón. Y una bulla para atrás. Tú me traes un poco loco, un poquetetito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' colando. Y así estoy celebrando que me valgo un poco loco. Y así estoy celebrando que me valgo un poco loco. Y así estoy celebrando que me valgo un poco loco. No me desilusione con eso, no. No, es que falta la de infiles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bueno! Bueno, no nos podemos despedir sin la ñampita. ¿Qué canción te gustaría? ¡La ñapa! 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 ¿Qué canción te gustaría? Bueno, nos dicen que cumplieron años hace poquito, ¿no? Un aplauso bonito para ellos. Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda. Y aunque me diga cobarde, a mí no me importa nada. Y mi madrecita llorando me dice que ella no tome. La vida se está acabando y temo que me abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. ¡Eso, botellas de salón! Adiós, todos mis amigos. Adiós, los fans a querer. Un aplauso Brasilia. Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio. Y antes de que sea muy tarde, voy a alejarme del vicio. Sé que no soy un canillero, si a mí me pide mi madre. Si no yo mismo estuviera como la pluma en el aire. Adiós, los fans a querer. 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 Los fans a querer. Celdad. En mi sal era alba con música y abrazos que toque el Mar Arrow mini en este día especial. Todos se alegraremos, dichosos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram.